Santiago Baños, Santiago, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias, buenas tardes, un saludo. Igualmente, ¿qué representa para el América la salida del AINES al fútbol español? Mira, obviamente estamos contentos por Diego, lo veníamos avisando y platicando de esta forma, que en el momento en que llegaron la oferta que le convenía al club y al propio Diego, le íbamos a ser válido, y afortunadamente ayer se pudo concretar. ¿Qué tanto sientes que el medio futbolístico español acelerará el proceso de maduración de este joven, brillante jugador mexicano? Mira, sin duda, obviamente al principio le costará por la competencia y el nivel del fútbol español, pero sin duda creo que le va a beneficiar eso y va a crecer y va a potencializar todo su talento, que eso es muy importante para él y, bueno, obviamente ha tenido el día también para la selección mexicana. Te mando un abrazo, Santiago. Hay opiniones divididas en torno a la salida de Diego en los medios, que sí era el momento, que sí no era el momento. Yo soy de los que opina que sí, que cuando hay una joya como estas en el fútbol, o mexicano o en cualquier parte, y viene una oferta de esa manera, se tiene que ir. Pero la postura de Santiago Baños, de la directiva de la América, ¿sí era el momento o fue la cantidad o qué fue? No, era ya un tema que veníamos hablando de hace mucho con Diego y con su familia. Él tenía una inquietud importante y tampoco, obviamente, le vamos a cerrar las puertas, ¿no? Yo respeto las decisiones de cada quien, las opiniones. Creo que tampoco afecta si se hubiera quedado seis meses más, o sea, ni para bien ni para mal, es la verdad, es que el aprendizaje también lo va a vivir en el Betis y afortunadamente cuenta con Andrés guardado a su lado. Entonces, repito, hoy se dio todo para que pudiéramos cerrarlo, tanto al estando económico como en el equipo que era interesante y así fue. Santiago, buenas tardes, te saluda Ricardo Puig. Más de una ocasión, Miguel, en conferencia de prensa, se refirió a ese entorno que recién tocas tú, el de la familia de Lainez, y daba la impresión de que el futbolista estaba demasiado presionado y hasta, si cabe la palabra, medio obsesionado por acelerar su partida. ¿Así lo sentiste tú como directivo de América? Mira, obviamente prefiero no tocar temas familiares porque son fibras muy finas, pero sí, sí creo que Diego, él en lo personal estaba con la presión esa de salir lo más pronto posible hacia Europa. Ahora, Santiago, evidentemente desde la parte del club están contentos, le desean éxito a Diego Lainez, pero América mañana o más tarde tendrá un compromiso y tiene una temporada que planificar. ¿Cuánto cambia la salida de Diego Lainez, es lo que tenían pensado ustedes tal vez hace una semana con relación a la plantilla? Se hablaba de buscar un centro delantero, además de esa posición, ¿hay otra que hay que reforzar tras la salida de Lainez? Sí, 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 seguimos en el tema de los refuerzos, obviamente, como lo hemos venido mencionando y como lo ha hecho ya Miguel en varias ocasiones, nuestra prioridad es estar en un centro delantero y ahora con la salida de Diego, obviamente trataremos de buscar un, bueno, estamos buscando un volante ofensivo que pueda cubrir esas posiciones que Diego deja el hueco, ¿no? Santiago, no sé si se puede saber la cifra, han trascendido algunas, pero te quería preguntar sobre eso y sobre el porcentaje de la carta que terminan reteniendo ustedes como Club América para futuras transacciones de Diego Lainez. Obviamente la cifra preferimos no hacerla pública, creo que el país no vive momentos como para decir las cantidades, pero lo que sí te puedo asegurar es que es el jugador mejor vendido en la historia del fútbol mexicano. ¿Y el porcentaje de la carta que retienen? El 20%. 20%. El mejor vendido en la historia del fútbol mexicano. Oye, Santiago, ¿y Nico Castillo se concretará próximamente o cómo va esa situación? Pues esperemos que sí, mira, la verdad es que Mauricio Culebro ha hecho una labor muy dura en este tema. Obviamente no es el único porque sabemos que necesitamos traer un centro delantero, tenemos dos o tres opciones, pero bueno, lo de Nico ahí está, el jugador quiere venir. Parece ser que el arreglo entre nosotros y él ya está y nada más faltaría el tema con el club, con el Benfica. Entonces, ojalá, ojalá se pueda dar y bueno, si no es él, pues trataremos de buscar o de traer a alguien con las mismas características. Otros casos, Santiago, el caso de Ibargüen, sigue o no en el equipo, también de Cecilio, ¿qué nos puedes platicar de eso? No, Ibargüen obviamente y Cecilio al día de hoy están en el equipo. Ibargüen no pudo viajar porque lo operaron ayer de apendicitis. Y el tema de Cecilio hasta el día de hoy no hay nada, por eso también viajó con el equipo y va a participar el día de hoy contra Atlas y posteriormente esperaremos si existe interés de otros equipos de fuera, pero bueno, hay que analizarlas y hay que ver si se le da un arreglo y bueno, repito, si conviene a nosotros y al jugador, pues entonces la haremos válida y si no, se quedará con el plantel. ¿Y hay ofertas por Edson Álvarez? Por Edson Álvarez no, al día de hoy no. No, creemos que sin duda es un jugador con mucho potencial y probablemente en verano pueda llegar algo, pero al día de hoy no tenemos ninguna oferta oficial por Edson. Santiago, muchas gracias por tomar esta llamada, que te vaya muy bien. Gracias, un saludo, un abrazo para todos. Igualmente, buenas tardes. La venta más cara en la historia del fútbol mexicano, Diego Lainez, y un 20% para el club por esta operación. Está brava porque ayer lo dábamos en Fútbol Picante, Héctor Huerta daba el dato con fuentes muy fidedignas, Chucky Lozano se fue vendido en 23 millones de dólares. Exacto, por eso ahorita me sorprende. En 23 millones de dólares, no sé si en América, o sea, y si ahora Santiago debe de saber la cifra por la que se fue vendido Lozano y con los pelos de la burra en la mano asegura que ahora Lainez es la transacción más cara del fútbol mexicano, pero llama la atención porque ha trascendido, que fueron 17, y ayer por la noche en Fútbol Picante, Héctor Huerta, insisto, con muy buena fuente, 23, el Chucky. Ahora, Pachuca retuvo parte de la carta del Chucky. Sí, en parte. Sí, 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 sí. De retenerlo, lo que sí queda claro es que América de aquí a que cierra el mes de enero a marchas forzadas a encontrar al centro delantero y al volante, ¿no? Que además ahora con lo de Ibargüe, ¿no? Y habrá que ver cuánto tiempo tarda en recuperarse, pero a América sí le urge gente en el último tercio de la cancha. Exacto. Manu, te saludamos con mucho gusto. ¿Qué tanto obliga esta cantidad estratosférica a Lainez para desempeñarse de manera óptima cuanto antes en el fútbol español? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo. Os he estado escuchando. Aquí se habla de esos 14 millones de euros. Yo supongo que esos 23 millones de dólares sería el cómputo total entre lo que compra el Betis y lo que se queda el América. Pero sinceramente, aunque es el tercer fichaje más caro de la historia del Betis, tal y como están los precios ahora mismo en Europa de los jugadores, no le obliga. No le obliga porque el Betis se ha tomado como un fichaje de futuro. Como alguien que viene a reemplazar a veteranos, a glorias que tiene ahora mismo el Betis, pero que entran ya en su etapa final. Y ahí es donde quiere aprovechar. Quizá no le van a exigir minutos ni a Kike Setién ponerlo, ni a Lainez jugarlos. Pero sí lo que le van a exigir va a ser compromiso y que se vaya adaptando lo más rápidamente posible. Y quizá esta segunda parte de la temporada no sea la suya. Le veremos de manera fugaz en muchos partidos, pero no le veremos como titular. Eso es a priori lo que parece. Y sea ya la temporada 19-20 la que ya sea la de la consolidación. Si es que todo sigue el camino que espera Lorenzo Serra Ferrer, el vicepresidente del Betis, que para algo se agarró un avión, se plantó en Ciudad de México y negoció por encima del Ajax para que fuera jugador verde y blanco, para que fuera jugador del Betis. ¿Cómo han tomado la prensa sevillana y los aficionados béticos la llegada del mexicano Lainez? Pues mira, Beto, lo primero que hay que decir es que todo fue tan rápido y en medio de un partido del Betis que apenas hubo tiempo para que se reflejaran los medios impresos en el día de hoy. Sevilla tiene, aparte de los dos periódicos nacionales deportivos, tiene el suyo propio estadio deportivo y apenas le dedicaban unas líneas porque agarró casi a contrapié, eran casi las 12 de la noche aquí en Sevilla cuando se conoció ya de manera oficial y no por el Betis, que lo negó durante toda la tarde, sino por el América el fichaje. Ya hoy las opiniones han ido variando, han ido cambiando, o mejor dicho, han ido reflejando lo que es. Y esas dos palabras que venimos diciendo durante todo el día, por un lado ilusión, ilusión porque es un fichaje que ilusiona a la afición del Betis, porque quizá están huérfanos de un jugador que encare de esa manera a los rivales. Y por otro lado, la otra palabra que emplean aficionados, prensa sevillana y sobre todo en el Betis, es futuro. Un jugador al que le ven mucho futuro, al que le ven que puede madurar, que puede macerar en la ciudad deportiva del Betis en unos meses y al que le ven como una, todavía no le ven como una estrella, sino una estrella en ciernes para este equipo verdiblanco. Algunos dicen incluso que puede ser un jugador muy apetecible de cara al futuro para otros clubes y con el que el Betis puede hacer caja. Pero a nosotros lo que nos dicen desde el Betis es que su objetivo es que se haga una gran figura, un gran jugador dentro del Betis y quién sabe si quedarse durante muchos años como él mismo reconoció en el día de ayer. Hola Manu, buenas noches para ti. Cuando surgió la posibilidad de Betis, trascendió por lo menos aquí en México, que por ahí estaban pensando en Diego Lainez como una especie de carrilero sin ser una posición que haya desempeñado hasta ahora nunca en su carrera. Un tipo más un media punta o un futbolista por fuera. Están claras en Sevilla las condiciones de Diego Lainez. ¿Saben qué tipo de futbolista, más allá de lo joven que es, está llegando a la ciudad para jugar con Betis? Están tan claras, Ricardo, que andan buscando ese carrilero todavía. Una vez que se ha confirmado la operación, sigue el Betis trabajando hasta el día 31 en encontrar un carrilero que realmente sí que les hace falta. Están tan claras las características de Diego Lainez que hoy se deslizaba incluso que por qué no podría ser el sustituto en un futuro medio de Andrés Guardado, jugando en la misma posición en la que juega ahora mismo Andrés Guardado, siempre que Quique Setién mantenga la posición de técnico que de momento parece que va a ser así por su buena relación, entre otras cosas, con Lorenzo Serraferrer. Es decir, hay muchos argumentos para pensar que no va a ser el carrilero del Betis o que no va a intentar Quique Setién reconvertirle en carrilero ya que andan buscando precisamente esa posición en el mercado invernal. Manu, volveremos contigo allá en Sevilla después de este corte comercial para seguir conociendo más acerca del arribo de este punzante vertical, habilidoso jugador mexicano que va a recalar con el Betis de Sevilla. En un momento más estaremos con Manu Martín allá en la capital de Andalucía. Por lo pronto vamos a ir a una pausa comercial. Volveremos enseguida para hablar sobre ese tema. También recalcar que Santiago Maños mencionó que lo de Nico Castillo sigue abierto. Es muy posible que Castillo llegue a la América, que tanto Cecilio Domínguez como algunos otros jugadores de los que se ha hablado que pudieran salir están firmes dentro de la América. El arranque de la fecha dos también al volver en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en Sevilla con Manu Martín en ESPN Radio Fórmula. Sin querer hacer ningún tipo de aguafiestas, Manu, lo único que quiero reiterar y sin ser oficial, pero es lo que presuntamente podría suceder de aquí al final de temporada, con la expectativa que hay en México, es que Diego Lainez tendría pocos minutos. Estamos en eso, en el esquema hoy de Quique Setién difícilmente entraría a ser de entrada titular en el Betis. Es que yo creo que hay más expectativas en México que las que hay en Sevilla, Ricardo. En Sevilla las expectativas con cualquiera que hables, incluso con los aficionados. Hoy hemos coincidido con uno que nos ha contado que lleva 40 años como socio del Betis, que no se ha perdido un solo partido en 40 años. Las expectativas que hay son de futuro, no son de presente, son de formación, son de creación de un jugador que sienta los colores verdes y blancos y que se vaya adaptando a la ciudad y al club. Yo creo que esas expectativas de que juegue titular desde el primer día, tú dices no ser aguafiestas, yo con todo respeto al público mexicano, creo que se las deberían ir quitando un poco de la cabeza porque no va a suceder, al menos en lo que resta de temporada. Va a ser un jugador que vaya entrando poco a poco y al que le veamos pocos minutos, pero que nadie piense que eso es un fracaso, como se ha oído de otros jugadores en algunos momentos, que para nada se considera un fracaso, sobre todo en Sevilla, en el Betis, después de la inversión que han hecho. Insisto, tercer jugador más caro será el cuarto cuando Lo Celso le supere ya en el mes de julio porque el acuerdo de cesión con el PSG hace que el Betis tenga que pagar 25 millones por él ya en el mes de julio. Pero bueno, independientemente de eso, que nadie se lo espere y en el Betis, y yo creo que tampoco el jugador se lo van a tomar como un fracaso, sino todo lo contrario, como una proyección, como el camino que se tiene que empezar a andar para acabar teniendo éxito. Así que yo creo que las expectativas son muchas. Allá en México, acá en Sevilla, todavía son muy moderadas y son más de ilusión de cara al futuro. Un Betis, Manu, imagino que además y el aficionado habrá aprendido al final de la década de los 90 con lo que pagaron por Denilson, que hay que llevarse las cosas con calma y no porque pagues mucho, hay que poner las expectativas muy, muy altas, ¿no? Quiero preguntarte si al final de cuentas se viene gastando tanto el Betis, ¿te has podido enterar desde cuándo viene el seguimiento? ¿Cuándo es que empiezan a ver justamente a Diego Lainez? Porque no creo que haya sido cuestión de ver a alguien poco tiempo y decidir otorgar tal cantidad de dinero, ¿no? Me imagino que hay un estudio muy profundo que se hizo sobre el jugador. Tratándose de Lorenzo Serraferrer estoy seguro, no lo he podido confirmar, soy sincero, no tengo ese dato desde cuándo lo están siguiendo. Me baso en antecedentes de Lorenzo Serraferrer y de cómo trabaja jugadores jóvenes ya de su época incluso antes del Betis o posteriormente a su primera etapa en el Betis en el FC Barcelona o en el Mallorca. Un técnico que trabajó y de manera muy clara también la masía de cara en su época de entrenador y de técnico del FC Barcelona. Por lo tanto, yo creo que deben tener las ideas muy claras en ese sentido del seguimiento que se le ha hecho. Pero también hay que reconocer que esto ha ido muy, muy rápido por el temor que tenía el Betis a perder al jugador. Y luego hay que contextualizar, tú lo decías, lo de Nilsson fue una época, bueno, una de las épocas más abruptas del Betis con Manuel Ruiz de Lopera al frente, que sí, que le llevó a jugar la Champions, pero también le llevó a uno de los fracasos que luego le acabaría llevando hasta la segunda división española. Pero en esta época el Betis es un equipo humilde, es un equipo modesto, no es un equipo puntero económicamente, pero que también tiene que ir adaptándose a los nuevos tiempos. Es un equipo que sigue jugando en Europa, que en la Liga aspira a estar en Europa la próxima temporada, es decir, a quedar entre los 6-7 primeros, que aspira a llegar lejos en la Copa del Rey y eso a la vez le obliga a invertir. Copiando quizá el ejemplo del Atlético de Madrid o de otros equipos, o del Sevilla mismo. Y 14-15 millones de euros, con todo el respeto, que a mí si me los dieran, os aseguro de María muy feliz, pero creo que para un club de la primera división española o de las cinco grandes ligas no es un desembolso en este momento demasiado elevado, por mucho que sea el tercer fichaje más caro del Betis en su historia. Porque estamos viviendo en un momento de inflación y no estamos hablando de 200 millones como de Neymar o de Mbappé, simplemente el Betis ha hecho un pequeño esfuerzo que tampoco se considera un desembolso muy grande, teniendo en cuenta los números en los que se mueve la Liga Española. Manu, hablando de inflación, más allá de que se trata de un diamante en bruto que habrá que ir puliendo, te preguntaría tu interpretación sobre el hecho de que un jugador en ciernes, un prospecto todavía, cueste más de 20 millones de dólares a una institución del fútbol español de la primera división. Es que vuelvo a matizar, Beto, de momento les ha costado esos 16 millones, no ha llegado ni a 20 millones, pero fíjate cómo está el mercado, fíjate lo que le costó el Real Madrid Vinicius y ha destacado de momento partido y medio, que está muy bien, pero todavía tiene que demostrar muchas más cosas. O lo que le costó al Real Madrid fichar a Odegaard, aquel hombre del que ya casi se nos ha olvidado su nombre y que anda por el fútbol belga y apenas nos acordamos de él, o los dos Rodrigos que están a punto de llegar la temporada que viene, o esa inversión que realizan ahora el Barcelona, el Real Madrid, incluso el Atlético de Madrid, jugadores muy muy jóvenes que al punto de que al Real Madrid y al Atlético de Madrid les costó una sanción de FIFA. Es decir, se toma también por ese lado, si no puedes gastarte las millonadas que se gastan los grandes o no te las quieres gastar, como es el caso del Real Madrid, tienes que empezar a apuntar a jugadores mucho más jóvenes con mucha proyección. Y ese camino que están siguiendo algunos equipos grandes, pues el Manchester City, por ejemplo, todos los que tiene cedidos por Europa, vienen de esa política. Los equipos que vienen inmediatamente después también tienen que empezar a copiar algo de eso y creo, honestamente, que es lo que trata el Betis con este fichaje de un jugador tan joven. Manu, muchas gracias por tus apuntes del día de hoy. Un abrazo y buen fin de semana para todos. Igualmente, Manu, buenas noches por allá, que te vaya muy bien. Vamos a repasar la jornada número dos del fútbol mexicano. Los Lobos Universitarios estarán en Veracruz. El América se presenta en el torneo el campeón del fútbol mexicano en la cancha del Atlas, que lleva un partido ganado en la Liga y otro en la Copa también. Monterrey, aplastante en la fecha uno, recibe a León. Cruz Azul frente al Guadalajara, que ganó en la primera jornada. El Pachuca recibe al conjunto del Querétaro. Necaxa recibe a los Pumas, Tigres en Tijuana, el Puebla en Toluca y Morelia en la cancha de la Comarca Lagunera. Bueno, no, no sé si hay tiempo, pero bueno, me parece que es para hablarlo y para analizar, y ahí es donde se abre el debate de qué tan bueno o malo es la salida de Lainez. Yo coincido con lo que opina Manu, y me parece, y lo decíamos cuando debatíamos si tenía que salir o no, la posibilidad de que Lainez hoy, sin hacerlo menos como futbolista, encuentre minutos en Europa es muy limitada. Y va a ir, habiendo sacrificado la titularidad en América, a ser suplente del Betis, con lo que todo eso implique. Yo entiendo que está en una muy buena edad, que se terminará de formar en Europa, pero acá, en una liga de primera división competitiva como es la mexicana, tenía, según dijo el lunes Miguel Herrera, la titularidad garantizada en un torneo que desemboca con una competición internacional de selección mexicana. Yo creo que el futbolista acaba de desperdiciar una muy buena oportunidad por el capricho, entiendo aunque Santiago Baños no quiso reconocerlo como tal, que sí le generó la obsesión de la familia de tener que salir. Yo creo que hubiera dejado de ir la gran oportunidad si no se va, si no se va, porque las cifras que se están manejando y decir que el mejor pagado de la historia no es porque es cualquier jugador. Ahora, se entiende, decía ayer Raúl Jiménez, yo creo que hubiera sido mejor que se fuera hasta el mercado de verano porque aquí agarra la temporada a la mitad. O sea, hasta cierto punto es lógico que si llega de 18 años, no es la gran figura mundial del fútbol, llega de 18 años, pues estos meses sí va a ser su proceso de adaptación, pero como bien lo dice Manu, ni siquiera será un trabajo, un fracaso este asunto. No, 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 pero en ese sentido. Se está viendo dentro de seis meses ya un poquito más maduro y de ahí para adelante. Pero sí creo que por las condiciones del Aymes, Piedra, tal vez sí habrá otros jugadores que de pronto uno dice, mira, no sé por qué, cómo le alcanzó para tener este buen año y hay que aprovechar para venderlo porque después no sé qué vaya a pasar con él. Pero sí creo que por las condiciones del Aymes, a ver, la oportunidad para salir a Europa iba a llegar eventualmente. O sea, me cuesta trabajo pensar. Tú nunca sabes qué puede pasar, o sea, te llega una oferta, la más alta en la historia del fútbol mexicano, pues tómala, ¿no? Yo creo que en buena medida América la toma por, o sea, insisto, no quiero poner palabras en la boca de América, ni de Miguel, ni de Santiago, pero está claro que había una especie de hartazgo de Miguel, lo dijo muchas veces en conferencias de prensa, dijo, ya no me pregunten por el papá del Aymes porque no quiero hablar del tema ya, muy saturado del asunto. Yo sí creo que América en el fondo decía, ¿sabes qué? Ya, para que me vengan a tocar todos los días la puerta, para que me estén exigiendo minutos, para que me... Véndelo, chau, agarra los 20 o 17 o los millones que hayan sido y que se vaya, ¿no? Porque tampoco es un futbolista que hoy por hoy marcará esa diferencia entre las aspiraciones de América de ganar un título o no ganarlo. Es decir, América ganó el campeonato, sí con Laines titular las últimas cuatro o cinco fechas, pero también había... Se había mantenido en los primeros puestos del campeonato con Laines suplente y Laines tuvo partidos de titular en los que pasó de noche, ¿eh? En la temporada. El cierre y la liguilla fue bueno. El partido de Ida en Ciudad Universitaria. Después yo no diría que Laines es un factor diferencial, ni siquiera en la final con Cruz Azul. Laines fue titular en aquel partido, ¿sacuerdan? Que todo el mundo dijo, la prueba de fuego venía de hacer el doblete en Pachuca, lo pone Miguel de titular en el Azteca contra Rayados y tiene un partido infumable, Laines, ¿eh? Bueno, entonces, con mayor razón, si no sirve para nada... No, 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 nadie ha dicho que no sirva, es que nadie ha dicho... Esos juicios radicales son los que no podemos hacer en torno a la figura de un futbolista de 18 años que sigue en proceso de, y que yo creo, que de ser titular en una primera división como la mexicana a ser suplente en España, yo, si dependiera de mí, pues titular. Lo que pasa es que seguramente la cabeza de Laines y de su familia, que tanto he insistido, está la idea de que este club sea la catapulta para aspirar a empresas mayores en el fútbol español. Pero es que inclusive para pensar en catapultas más grandes, por eso también hasta la opción de Holanda sonaba más lógica, ¿no? Beto, entendiendo que... Yo ahí estoy contigo, ¿eh? A mí me hubiera gustado más Holanda. Lo único que... Les va bien a los mexicanos. De acuerdo, de acuerdo. Y después Holanda, que me parece que vende muy bien, y al propio mercado europeo entiende que Holanda sirve como una especie de... Escuela. Escuela y como para plataforma y de experimentos. Si rindes en Holanda es muy factible que te vaya a ir bien después en otras líneas. Decía Santiago, y tiene mucha razón, no tocamos la cuestión familia porque puede herir susceptibilidades. Ojalá y su papá no haga daño en la carrera de Diego Laines. Ojalá. Sí, porque en muchas ocasiones el que poco... El que mucho ayuda poco estorba, ¿no? Y hay ocasiones donde los padres de los deportistas o de los toreros llegan a entorpecer el crecimiento de las carreras. Por supuesto que sí, tiene que ser un factor inteligente, medido, prudente por parte del padre Laines para que pueda su hijo funcionar también allá en Europa. El Atlas América, el debut del campeón del fútbol mexicano, será a las 8.50. No se lo pierdan en la pantalla de ESPN2. Al volver, platicaremos un poco sobre fútbol americano y no se pierdan el reportaje de Ramiro Pruneda en esta tarde. La Marcus Aldridge anotó 56 puntos, la mayor cantidad de su carrera y los Spurs de San Antonio contrarrestaron el triple doble de Russell Westbrook para derrotar ayer 154-147 al Oklahoma City Thunder en doble tiempo extra. Por otra parte, Andy Murray anunció su retiro del mundo del tenis. Un hombre que dejará una huella profunda. Muchos de sus compañeros han escrito comentarios en torno al adiós de Andy Murray. Doctor Meraz, mucho gusto en saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Mi doc, fue tu cumpleaños. Felicidades. Gracias por las felicitaciones, doctor. No podemos decir el número, ¿no? No podemos decir el número de seguidores. Es como la cifra de Laines, no se puede hacer pública, ¿no? No, sí, sí. 48. Ah, bueno. Un humilde servidor de la salud. 48. ¿Qué le pasó a Andy Murray? Pues mira, la noticia fue de que se retira, pero ya desde el año pasado, en enero, que lo operaron, yo veía viendo cómo la segunda mitad del año del 2017 ya venía jugando con muchas dificultades. Entonces, yo decía, ¿por qué si tiene dolor en la cadera sigue jugando? Muchos jugadores no lo entenderán, pero todos aquellos que van a jugar mañana, que les conocemos como guerreros de fin de semana en el terreno amateur, normalmente juegan con lesiones todo el tiempo. Y no se dan cuenta que para cuando deciden hacerse una cirugía, ya es demasiado tarde. El problema de Andy Murray fue que tenía un pinzamiento en la cadera, o sea, un pedazo del reborde de la cadera se metía y le causaba muchísimo dolor. Le hacen una artroscopía, meten una cámara hasta dentro de la articulación, le quitan ese reborde que le molestaba, pero se dan cuenta que tiene una lesión de cartílago. Ahora, lo va a forzar y va a jugar, porque va a jugar a Australia y él quiere llegar hasta Wimbledon. Dijo, no sé si lo voy a conseguir, pero voy a jugar hasta donde pueda. El retiro es inminente, pero no inmediato. ¿Eso puede poner en problemas la salud de Andy Murray o puede agravar más la situación? Fíjate que es algo que a mí me llama mucho la atención desde que lo dijo, porque si vemos cómo está jugando, decir que va a llegar al abierto de Australia en buenas condiciones y va a seguir avanzando las rondas. Yo, en lo personal, si tiene una lesión de cartílago como la que ya mencionó su médico, yo lo dudo. Y es más, también dudo que llegue a Wimbledon. Pero quizá llegue nada más, se presenta, pierde y se despida. Eso sería lo que pasaría con él, pero sí está poniendo en riesgo, y bien lo dices tú, está poniendo en riesgo ahora su desempeño en su vida diaria para cuando se retire. Lo de cartílago, entonces, la recomendación médica es adiós al doctor. No, en el momento, no, es que muchas veces al principio cuando hay lesiones de cartílago incipientes o que apenas está iniciando todo, sí se pueden hacer muchas cosas por el cartílago. Pero ya cuando está avanzado el problema, pues ya no podemos hacer nada. El caso de él parece que es una coxartrosis o desgaste de la cadera, más o menos grado 3, grado 4. Ya no se puede hacer gran cosa porque la cadera es una articulación muy grande de demasiada carga, demasiado movimiento para un tenista, imagínate, correr al fondo de la cancha, frenar, pararse y nuevamente hacer el movimiento del swing. Es muy difícil que la cadera aguante esas condiciones. ¿Y te pueden quedar secuelas para el resto de su vida? Claro, recuerda que, por ejemplo, no sé si te acuerdas del caso de Batistuta, que en el caso de él fue un tobillo, él jugaba infiltrado y con todo lo habido y por haber terminó. Después de terminar, tenía tanto dolor que quería amputarse la pierna. Hasta ese grado de incapacidad le tuvieron que fusionar el tobillo para que ya no lo moviera y de esa manera no estuviera tanto desgaste en esa zona. Pero en el caso de él creo que está a tiempo para intentar otro tipo de tratamientos alternativos como son las terapias con células madres, plasma rico en plaquetas. Y hoy en día ya se cuenta, gracias a Dios, con injertos de cartílago o injertos sintéticos de cartílago que se podría intentar para su vida diaria porque para alto rendimiento es muy difícil. 21 años tiene Andy Murray. Muy joven, se pintaba para muchísimas más cosas. Doc, muchas gracias por estar aquí. Un placer y el consejo para todos aquellos que juegan el fin de semana, no jueguen lesionados. El atenderse adecuadamente desde un inicio es un mejor pronóstico en su recuperación. Por supuesto, buena recomendación. Vamos a ir a Los Ángeles, California con Carlos Nava. Tranquilo. Apa, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Beto? No, el gusto es mío. Un fuerte abrazo, Beto, para ti y para todos en la mesa, aquí afuera del Coliseo de Los Ángeles, donde el día de mañana los Cowboys van a enfrentar el que han llamado ellos mismos su partido más importante en los últimos 23 años, desde la última vez que llegaron a un juego de campeonato de la Conferencia Nacional. Pero están conscientes de que no va a ser fácil. Van a enfrentar a unos Ángeles Rams que estuvieron invictos hasta la semana 8, que tienen a uno de los candidatos para jugador más valioso de toda la liga en el corredor Thor Gorley, de quien el entrenador Sean McVay dijo que ya estaba en perfectas condiciones después de que no jugó el último partido de temporada regular, hablando de lesiones bien descansadas, y de quien muchos creen que es quizá el mejor corredor para librar el primer contacto. Por otro lado, los Cowboys también vienen prácticamente sanos. El receptor Cole Beasley, que es uno de los más importantes en situaciones muy específicas de corto yardaje, tercera oportunidad, incluso zona de gol. No entrenó toda la semana por molestias de un golpe de tobillo que tuvo en el partido anterior. Tampoco entrenó el ala cerrada Blake Jarwin. Pero fuera de ellos dos que muy probablemente van a jugar, el equipo está completo. Llegan sanos y esperan que aquí en el Coliseo, con lo que ellos consideran será una buena cantidad de aficionados que están viajando de Dallas, además de los que viven aquí en los alrededores de Los Ángeles, porque hay que recordar que hace 16 años que los Cowboys hacen todo su campamento de pretemporada, 50 millas de este estadio, ellos también van a presentarse casi como los locales. Así que un partido en el que los Cowboys, de acuerdo al coreback Doug Prescott, no pueden cometer errores, tienen que correr el balón con Ezequiel Elliott, que es el líder en yardas ganadas de toda la liga y que enfrentará a la peor defensa contra la carrera. Y del lado defensivo, tratando de taclear a Todd Garlison que les gane yardas extras para recargarle todo el partido al coreback y a Red Goff, creen que están en la mejor posibilidad que han tenido, probablemente en dos décadas, de llegar a la antesala del Super Bowl. Ahora, Tapa, entendiendo que avanzaron a esta instancia de postemporada y parece una pregunta recurrente cada semana, Jason Garrett, aunque pierda el día de mañana, seguro en su puesto como head coach debe dar hasta la próxima temporada, ¿verdad? Sí, Toño, es muy poco probable que quisieran deslindarse de él o rescindirle el contrato que termina hasta la temporada 2019, después de que ganó en la ronda divisional, que ha demostrado que el equipo cree en él, que tiene liderazgo suficiente y sobre todo que pudo hacer los ajustes en un momento determinado. Y estoy repitiendo palabras de Jerry Jones durante las últimas dos semanas, que casi está riendo de todos, como diciendo, ya ven, odio decírselo, se los dije, por un lado. Por otro lado, lo único que creo que cambiaría el futuro de Jason Garrett, que reitero, tiene contrato hasta el término de la temporada 2019, es que el día de mañana sucediera una paliza humillante o que lo exhibieran, como le ha pasado en otras ocasiones, con ajustes al medio tiempo. Tapa, muchas gracias por la información, que te vaya muy bien. Igualmente, un abrazo. Igualmente, muy buenas tardes. Y ahora vamos a Inglaterra con Katia Castorena y Pablo Viruega. Qué gusto saludarlos, compañeros. Adelante por allá. Beto, muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos de igual manera. Ahorita contentos porque estamos en lo calientito en la sala de prensa de los Patriots, porque ni les platicamos cómo está allá afuera, sensación térmica de menos 12 grados centígrados. Y va a ser más o menos también las condiciones que haya el día domingo para el juego. Decía Brady esta tarde en conferencia de prensa, es algo que a ellos les gusta. Decía, tengo más de 2.000 entrenamientos en esta ciudad, estoy acostumbrado, sabe exactamente cuántas capas de ropa usar, porque ha sido un tema también el clima, sobre todo, que escuchábamos a Tapa, que está en Los Ángeles, donde también están los Chargers y que tanto les puede afectar, pero vienen de un fin de semana de visitar a Baltimore, donde también tuvieron condiciones adversas, además de estar en este ambiente hostil como los visitantes, pero han tenido éxito a lo largo de la temporada, precisamente de esa manera, siendo el mejor visitante invicto fuera de Los Ángeles, ya que solo perdieron con los Rams, el vecino. Sí, exactamente. Tom Brady decía que, bueno, quizá tengan una ventaja en cuanto al campo, tomando en cuenta la situación del clima para el próximo domingo. Cuando se le preguntó muy temprano a Bill Belchick con respecto al clima, él simplemente dijo que no es ninguna ventaja. Él mencionó que en el fin de semana de Comodines, tres de los cuatro locales se quedaron, perdón, tres de los cuatro visitantes ganaron, así es que él dice, Bill Belchick a su manera, dice, el ventaja es simplemente ganar el partido. Él no ve ninguna ventaja con respecto al clima y creo que, como lo ha mencionado durante toda la semana Bill Belchick, hay que estar enfocados, enfocados, concentrados en el rival. Correcto. Katia y Pablo, ¿quieren decir algo más? Pues bueno, nada más simplemente mencionar que hay una gran especulación con respecto a eso, al sentido de que los Chargers es un equipo que ha podido ganar de visitante, es un equipo que, ya lo decía Katia, no ha perdido fuera de Los Ángeles y se compara mucho el hecho de que esté Tom Brady y Phillip Rivers, dos veteranos, pero hay una gran disparidad, si lo podemos llamar así, Katia, con respecto a la experiencia en post-temporada. Mientras Tom Brady ha ganado todo, Phillip Rivers ha padecido de un equipo que lo pueda llevar al Super Bowl, incluso tiene la mayor cantidad de inicios para un coreback sin poder llegar a un Super Bowl y esa puede ser también una diferencia. Un Tom Brady que elogió mucho a Phillip Rivers, que decía que en algunos detalles se ve el mismo en Phillip Rivers y será la tercera la vencida para Rivers en post-temporada, enfrentándose a Brady y a los Patriots, ya que nunca le ha podido ganar a Brady en ese récord de los Chargers, la vez que los cargadores pudieron vencer a los Pats, no estaba Brady, así que la tercera la vencida decíamos en post-temporada para él, pero sí siendo la dupla de corebacks en estos enfrentamientos de post-temporada que quedan con más años, un Tom Brady de 41 años y 37 Phillip Rivers, así que la experiencia y el liderazgo para cada uno de sus equipos está presente. Sí, y por otro lado, Beto, por último, también así como hay esa disparidad en cuanto a números de uno y de otro, también la hay en cuanto a los entrenadores. No se compara Bill Belichick estará en su partido número 40 de post-temporada, mientras que Anthony Lean, el entrenador de los Chargers, estará apenas en su segundo partido de playoffs en su carrera. Catia y Pablo, muchas gracias por la información. Saludos. Un gusto, saludos. Igualmente, buenas tardes. Ramiro Pruneda, qué gusto saludarte, Ramiro, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Y vamos a escuchar a Tlatoani Carrera. Aquella parecía una tarde común para Ramiro Pruneda, pero no lo era. El calendario marcaba que iba a ser una de las mejores tardes de su vida. Los Kansas City Chiefs llaman al jugador mexicano para pedirle que se una a su equipo. Ramiro está cerca de firmar su sueño NFL. Se hace la firma del contrato, se anuncia a todos los periódicos a nivel nacional, en todos los programas, igual en televisión abierta. Fue una noticia para nosotros muy emocionante, algo que no podíamos creer. Él lo logró y fue un orgullo para nosotros. Ramiro empieza a hacer maletas para ir al off-season. Antes, decide casarse con el amor de su vida, quien iba a esperar unos meses en México antes de acompañarlo en Kansas. Una tercera noticia acumulaba la felicidad. Tenemos nuestra boda por el civil y recibimos la noticia del embarazo. Todo estaba fantástico. Ramiro libra el primer corte del equipo. Sin embargo, un ultrasonido revela que el bebé ya no está en el útero de su madre. Y había algo más. Ella sigue sintiendo que no había algo normal. Y el ginecólogo me dice, no me gusta nada lo que estoy viendo. Y lo que estoy viendo es un tumor. Está creciendo muy rápido. Necesitan ir a ver a un oncólogo a la hija. El diagnóstico era poco alentador. El tumor cancerígeno en el útero tenía el tamaño de un melón. No se puede extirpar porque al momento de hacerlo, por el tamaño, ella podía morir desangrada. Y recuerdo que me subí a la recámara a estar, llore y llore. Entonces va mi hija y me dice, ¿por qué lloras, mami? Digo, no, hija, mami, no llores. No llores. Dios me va a sanar. Y es cuando empieza la quimioterapia y yo regreso a Kansas City. Logro pasar el corte. Te puedo ser sincero, no sé cómo. En ese momento hay una encrucijada. El sueño deportivo se cruza con la urgencia familiar. Ramiro se plantea dejar Kansas. Pero es que no voy a estar contigo y yo quiero estar contigo. Me decía, no, no vas a poder hacer nada si tú estás aquí conmigo. Ve a trabajar porque vamos a tener muchas cosas, gastos, en el mil cosas. No había día que no le hablara. Cuando veía la almohada llena de mi cabello, decía, ya, o sea, tengo que deshacerme de esto. Porque aparte que me dolía y veía eso, es como de, híjole. Tomé el valor, le dije a mi hermano que tomara la máquina y me rapó. Fue difícil. Pasé muy mal los días estando solo ya. La temporada continuó. Y ocho meses y medio más tarde. Estaba yo en Kansas antes de que me transfirieran a Filadelfia. Y justamente me habla para darme la mejor noticia que pude haber recibido en ese momento. Quiere decir, ¿sabes qué? En el último examen el conteo salió en lo mínimo. Expulsé el tumor. Yo, ¿cómo? Mi cuerpo, la quimioterapia, todo eso. Simplemente sentí un dolor y lo expulsó mi cuerpo. No, no, no. Nos abrazamos y lloramos. No, no, no. Porque mi hija estaba sana. Una vez que termina la experiencia NFL, la pareja se casa por la iglesia. Una secuela marcaba a Mariana. Según los doctores, el cáncer de útero no le permitiría ser madre. Pero el destino tenía otros planes. Una semana después, estaba embarazada. Fue disfrutar el embarazo. Fue espectacular verlo. Intenté asistir a todas las citas. Ver cada vez que ver el ultrasonido, cómo latía ese corazón a los 5, a los 6, a los 7, a los 8 meses. Estar en el parto, ver justamente cuando nace. Cargarla por primera vez a mi bebé. La mejor experiencia. Yo sé que siempre a un bebé dicen, es el milagro de la vida, pero yo lo vi como doble. Doble regalo que Dios me regresó a la vida y ahora mi hija. O sea, fue hermoso. Hoy las fotografías son muy diferentes. El álbum de los Pruneda retrata a una familia numerosa. Después de Abigail, llegaron Ramiro y Mateo. Y todos con la misma pasión de su padre. Viendo ese año en Kansas, hace ya 12 años, qué bueno que pasó. Creo que es el mayor aprendizaje que pude ver. Que de algo que pudo haber sido terrible, salió algo tan perfecto como es mi familia. Una historia profundamente humana. Ramiro, nos alegra saber que todo está bien. Y Ramiro y Mateo, ¿quieres que jueguen americano? Ojalá, digo, hasta ahorita están siguiendo los pasos. Están jugando fútbol americano en la versión de flag, obviamente por la edad. Pero, digo, todo lo que pasé, esa es la otra cara de la historia. Tenía mucho tiempo que no la contaba. No me había atrevido en su momento. Hasta recibí el consentimiento, obviamente, de mi esposa. Porque si bien yo pasé esto, ella fue la que sufrió toda esta situación. Sí fue un momento difícil, pero como lo digo al final, gracias a Dios que pasó todo esto. Porque el resultado, aquí está, son mis tres hijos, mi esposa en perfecta salud. Y seguimos estando al pie del cañón. Un milagro de la vida, Ramiro. Así es. Fuerte, difícil, pero Dios siempre estuvo con nosotros. La fe que predicamos es gracias a todo lo que vivimos. Y tenemos mucho que agradecer en lo que queda de que sea. Por supuesto, por supuesto. ¿El apellido Carci de dónde es? Creo que es español. El abuelo de mi esposa es español. Correcto, Ramiro. Enhorabuena. Y de los partidos que están por venir, divisionales, ¿qué nos puedes platicar? Van a ser encuentros bastante difíciles, donde las defensivas van a ser las principales protagonistas, vaya, de cada uno de los encuentros, tanto en el juego de Kansas City. Así, ver cómo los Colts van a poder parar el ataque ofensivo. El clima, tanto en los Juegos de la Americana, en Kansas City o en Foxborough, va a ser clave fundamental de quién va a poder establecer un ataque. Y eso las defensas les va a beneficiar. Y en la nacional, ver si a los vaqueros de Dallas se les puede dar alguna oportunidad. Y ver si la magia de Nick Foles con Philadelphia se pudiera dar algo en contra de Nuevo Orleans. Con eso que dices de las defensas, ¿es ese factor el que hace pensar que Colts puede ir a pegarle a los Chiefs en Kansas City? Porque es un equipo que permite un montón de puntos, más allá de que anote también muchos, ¿no? Sí, es el equipo que en este momento puede peligrar su localía y el equipo que puede quedar fuera precisamente por la defensa que enfrenta y el hombre que está a cargo de la ofensiva como es Santos López. ¿Conoces a Andy Reid, Ramiro? ¿Qué tan importante es para él, por su historia, por toda la crítica que ha tenido en postemporada, poder salir avante de este fin de semana? Va a ser bien importante. Digo, van más de 22 años, si no me equivoco, de que Kansas City no puede ganar un juego de playoff en casa. La racha es de 0-6, la racha más larga en la NFL. Y en los últimos dos encuentros ha estado Andy Reid a cargo de este equipo. Pero creo que no había tenido un coreback que le diera la confianza como puede dar Pat Mahomes. El último juego de playoff en casa que se ganó fue con John Montana. Y yo creo que la capacidad que tiene, guardando su debida proporción, Pat Mahomes en 10, 15 años pudiéramos hablar de que estuviera en el juego de la fama. Ramiro, en el duelo de los vaqueros contra Rams, ¿qué nivel de esperanza le das a tanta visión? Ya desde que empezaste a dar 3-4, Luis, 7.1 de recibe. Algo bien importante que está pasando ahorita en Dallas, la sinergia que tiene el equipo con el entrenador, aunque es bien criticado de las malas decisiones que puede tomar, está bien respaldado por los jugadores. La ofensiva tiene muy buena sinergia con lo que puede ser Doug Prescott. Y a Mari Cooper, Doug Prescott, aunque no es mucho de mi agrado, está haciendo las cosas necesarias y es un líder nato. Y en la defensa con el linebacker novato que tienen con Van Der Eich, es increíble la defensa, cómo ha mejorado, dejando un veterano que ha estado en el Pro Bowl como Sean Lee, dejándolo en la banca para poder liderar esta defensa. Ramiro, gracias por estar aquí, que te vaya muy bien. Muchísimas gracias a ustedes. Y ahora...